¡Suscríbete! Nos encontramos en el estudio de Leo Bolsico Gran artista, ilustrador, dibujante ¿Cómo estás Leo? ¿Qué tal? Un placer estar acá con vos Gracias, muy bien, bien, bien Acá, relajado, recibiéndonos Y listos para responder a lo que quieras preguntar Bueno, yo soy bastante chismosa Así que tengo varias cosas para preguntarte Y bueno, como para arrancar Contanos, ¿cómo comienza este laburo? ¿Cómo comenzás a ser ilustradora, a dibujar? Bueno, acá, a ver la respuesta Los caminos generalmente, las respuestas de los dibujantes son parecidas Que dibujamos de chiquito, que jugábamos dibujando Que es cierto Pero entiendo que lo atractivo de mi carrera Lo que lo hace distinto Es que tenemos cosas para decir a través del dibujo Esto se produce con el tiempo Se va desarrollando con el tiempo Empezás de chico, por supuesto A buscar tu modo de representación adecuado Lo que más te gusta Pero bueno, yendo a mi carrera Específicamente Empecé de muy chico A los 12 años empecé a dibujar en Villiquen La primera publicación Después me dediqué a hacer Afiches para boliches Ya en la adolescencia Y revistas de acá de La Plata Como competencia deportiva Tribuna de Bonet Bueno, y demás Después de ahí salió la posibilidad del diario Hoy, empecé en el 93 Y comencé trabajando para un estudio acá de La Plata Haciendo historietas y dibujos para el exterior Para Disney, para Warner Y demás productoras del exterior Tiempo después Abrimos a cuatro manos Un estudio con unos socios Donde empezamos a trabajar para un montón De editoriales de acá de La Plata Y también de afuera, del exterior Y paralelamente a eso Seguía con el diario Y bueno, donde haya dibujos Y me llamaban, ahí estoy Tanto lo que es dibujo fijo Lo que sería una ilustración Como lo que es dibujo animado Que eso se fue desarrollando con el tiempo Que es lo que ocupa gran parte De mi tiempo al día de hoy La animación Sí, he visto que sos un gran caricaturista Se dice, ¿verdad? Un estilo muy particular Me encantó Caricaturista, sí Es otra de las vertientes Yo Lo que tengo es que me voy a Me aburro Si hago siempre lo mismo Entonces trato de trabajar para adultos Para nenes Y voy buscando diferentes modos de representación La caricatura en sí A mí me interesa mucho La caricatura política Que hacía en el diario Y hoy día Me esfuerzo para hacer caricaturas Que tengan opinión Me aburro un poco la caricatura Que representa una persona Que yo no conozco Que en un tiempo también lo hice Que me encargaban caricaturas Eso lo hago Pero no es algo Que me divierta hacer demasiado Sí cuando yo tengo cosas Por opinar A través de la caricatura Y cosas para decir Eso sí ¿Cuáles son tus referentes, Leo? Depende de cuál de todas las cosas que hago Porque como hago varias cosas en el dibujo Tanto de humor Como cosas para nenes Como caricaturas Como dibujo periodístico Tengo algunos referentes distintos Pero Si tengo que elegir A personas que admiro Y que creo que marcaron De alguna manera El rumbo en mi vida artística Puedo nombrar como todo el mundo A Kino Pero con una cuestión de admiración No sé si llego A los tobillos de Kino Nada Pero sí como referente Alguien No sé si a llegar A ser como él Pero sí que marco un camino Fortín Muchísimo Yo sé que Tengo mucha influencia de Fortín Con el cual trabajé Y Fue siempre referente Mío de chiquito Cuando yo no lo conocía todavía Nine Me gusta mucho Bueno Fontana Rosa también No tanto en el dibujo Pero También es un referente De cómo desarrolló su carrera Tanto de De escritor Como De humorista Algo Es referente Creo que tomamos un poco De cada uno Y en esa especie De De Frankenstein Que vamos armando Con diferentes autores Vamos Componiendo nuestra propia Personalidad artística Así se va Desarrollando No No I Don't want To Falling No I Want Falling With you Y sos comunicador audiovisual también, y yo tengo una pregunta, espero que no sea como media rebuscada, pero cuando creas un personaje, ¿qué buscas? ¿Qué es primero? O sea, ¿la inspiración o lo que querés comunicar? Siempre depende el receptor. Vos, para saber qué es lo que vas a decir, tenés que saber a quién se lo vas a decir. Una vez que sabés a quién va dirigido el mensaje, vas a entender el cómo lo vas a decir. Entonces, por supuesto que cuando yo creo un personaje, lo genero, lo creo, en función de lo que quiero decir, pero sabiendo para quién es. Si es para adultos, si es para nenes, si es para nenes de tal condición, si es para, no sé, adultos de este país o de otro país. Depende el receptor, es que de la manera que yo voy a modificar la creación de ese personaje. Pusiste tu magia en el libro Dibu Martínez, Pasión por el Fútbol. Lo ilustraste. ¿Cómo fue esa convocatoria? ¿Cómo te sentiste? Aparte, bueno, ¿pensaste que iba a tener tanta repercusión en ese libro? Me sentí bien, porque gente de Piola, de Penguin Random House, que me llamaron, yo había estado trabajando, fue muy loco eso, porque, bueno, más allá que me gusta mucho el fútbol, había estado haciendo una publicidad para Tequila en México, que el protagonista era Ochoa, que es un arquero. Estaba haciendo en este momento un programa de televisión para Discovery Kids, que es Underdogs, que es la versión para televisión de Mete Gol, fútbol. Y en ese momento me llaman para hacer Dibu. Digo, bueno, listo, vamos, vamos con Dibu. Lo disfruté, por supuesto. En este momento tuvimos algunas idas y vueltas para saber qué es lo que querían, para componer justamente el personaje. Ahí estaba la mujer de Dibu, la que marcaba un poco la soleja más grande, más chiquita. Lo ve más lindo de lo que es. Y fuimos componiendo el libro, que tuvo mucho éxito. Lo hicimos antes del Mundial, y eso fue lo loco. Y después cuando, bueno, explotó lo del Mundial, se vende un montón. La verdad se vende un montón. Y lo que tiene este libro es que me abrió puertas para otros trabajos. Que no tiene nada que ver con este libro en sí, en cuanto estilo. Pero bueno, llama la atención que sea el Dibu Martínez, que es un personaje reconocido, y bla, bla, bla. Bueno, y me abrió puertas. Que es una de las cosas que tener en cuenta a la hora de tomar un trabajo. No siempre es el dinero y la satisfacción que te puede dar ese trabajo, sino la proyección que te puede dar. Yo consideré que el Dibu Martínez, cuando lo hice, más allá de la satisfacción, porque me gustaba hacerlo, porque me gusta el fútbol, me daba mucha proyección. Y bueno, no me equivoqué, me dio proyección. Más allá de esto que conocemos, de este arte que haces dibujando, ilustrando, ¿tenés alguna otra faceta artística que la haces por hobby, nada más, que nadie sabe, o bueno, tú más íntimo solamente? No, no sé si es tan oculta. Me gusta escribir, pero escribo ideas, escribo pequeños comentarios, pequeños poemas. Me desarrollo un poco eso cuando hago regalos. Suelo hacer dedicatorias como muy trabajadas. Y desarrollo, bueno, esto de lo que es el guión, o lo que es lo literario, a través de pensamientos, cosas que decir. Es que algunas cosas tengo posteadas en el Instagram, otras no. Y escribo en historietas, escribo en tiras cómicas, y escribo para hacer chistes. Eso hay que escribir. Pareciera que es todo lo mismo. Hay como una tendencia a pensar que si uso un dibujante, el dibujante tiene que ser humorista. No, son dos caminos que se pueden tocar, como no. Hay veces que sos guionista y no dibujante, como Rudy y Paz, que trabajan juntos. Uno guiona y otro dibuja. Y a veces que haces las dos cosas. En mi caso, hago las dos cosas. Hago el guión y lo desarrollo con el dibujo. Y lo otro es por hobby. Todavía no hice nada, aunque quiero publicar un libro más adelante sobre eso. Cosas que decir. No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué esperamos de vos? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Proyectos concretos Más que proyectos Proyectos tengo algunos que ahora te voy a contar Pero estoy trabajando ahora Haciendo una No sé si puedo decir el nombre Por las dudas no lo voy a decir Una No sé como Una serie De Videoclips Para niños Que va a salir en un canal de YouTube Hasta donde yo sé Que venimos trabajando hace dos años Que es un proyecto audiovisual De animación Donde yo soy Director de arte Hago storyboard Y hago fondos Y bueno Después soy un equipo De gente muy grosa Donde desarrollamos Ya vamos por el segundo año De esta La segunda temporada Digamos Todavía no salió Pero seguimos desarrollándolo Estoy trabajando Para Una Una empresa Haciendo cuentos Para el exterior Para Estados Unidos Ahora empiezo Para Portugal También para hacer cuentos Para nenes Hoy me llegó Un trabajo para YPF Que yo vivía trabajando Hace mucho tiempo Donde tengo que hacer Que es otra vertiente Que es dibujo realista Donde muestro accidentes Y demás Trato de mechar Un poquito de todo Cosa que Me divierte mucho Me da placer Hace que mi profesión Sea Me sea muy placentera Y como proyecto Quiero hacer un libro Hace bastante Sobre cuarentena Que yo dibujé mucho En la cuarentena Sobre los que nos pasaron En la cuarentena Creo que es momento De sacarlo Ahora Que todavía está Fresco el tema Pero como que ya se puede Tomar con humor Estoy buscando Quien lo quiera editar Y el que te conté Ese de Cosas que decir Vamos a ver si sale Antes de arrancar Algún proyecto O mismo Quizás Cada día Antes de sentarte ¿Tenés alguna cábala? No Cábala no Lo que tengo es Una Tendencia A hacer las cosas Con método Cuando yo Estaba Tenía 17 años No sabía Estudiar plástico Diseño Hablé con Fortín Justamente Y Fortín me dijo Que estudie diseño Porque me iba a dar método No se equivocó Yo Tengo que hacer Cosas o no Yo me levanto Y me siento Acá En este lugar Ocho y media O nueve de la mañana Hasta cinco de la tarde Más o menos Esto puede ir más Un poco más Un poco menos Como soy el dueño De mis tiempos Digamos Yo trabajo para gente Pero en este lugar No es que vengo A marcar tarjeta Es hacer una cábala Que en realidad Es un método Que es estar siempre Dispuesto A tomar un laburo Darle el tiempo necesario Y después Por supuesto El ocio Porque si trabajas Más tiempo Del que tenés que trabajar Perdés objetividad Perdés calidad Yo no estoy a favor De aquel que Se van a Van a Van a gloriar Se van a gloria En trabajé 16 horas por día O el sábado a la noche Y estoy trabajando Como un esclavo No El fin de semana No tenés que trabajar Tenés que disfrutar Y después Darte tu tiempo Para trabajo Y tu tiempo Para ocio No voy por el sacrificio Extremo Del dibujante Esclavo No Estoy por otro lado Bien Super bien Bueno Leo Muchísimas gracias Realmente un placer Escucharte Y bueno Y ver Todas las cosas hermosas Que hacés Y que tenés acá Y bueno Nada Yo voy a estar esperando A ver que más Que se viene nuevo Un placer De verdad Bueno Gracias Cuando quieran volver Siempre Me avisan Yo estoy acá Dispuesto Y gracias por la nota Gracias al contrario Gracias por ver el video I don't know who I am I don't know what to feel I don't know what to do With a heart I don't know who I am I don't know what to do I don't know what to do With a heart Because I love you I love you Because I love you My life is now the same I don't know what to do My life is now the same Gracias por ver el video.